Y arriba Río Verde, San Luis Potosí, zona media presente adentro, bienvenidos. Todos somos Cotidianos México. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, se le pone el resplandor, los pasos de una doncella, y diciendo con amor, la reina su cena bella. ¡Qué bonito se ve el cielo, el lucero y la estrella! ¡Qué bonito se ve el cielo, el lucero y la estrella! Y se aman con mucho anhelo, y la dicha la doncella, pero es mi único consuelo, pero es la su cena bella. ¡Qué bonito se ve el cielo, el lucero y la estrella! ¡Qué bonito se ve el cielo, el lucero y la estrella! ¡Qué bonito se ve el cielo, el lucero y la estrella! ¡Tiene un saludo allá para la mesa, laPadilla... ¡Sí, lo siento! ¡Y la estrella! ¡Y la estrella! ¡Qué bonito se ve el cielo, el lucero y elippero y la estrella... ¡Y la estrella! que yo tenía, de tercio pelo por dentro, de tercio pelo por dentro, la leva que yo tenía. La leva que yo tenía, la leva que yo tenía, de tercio pelo por dentro, de tercio pelo por dentro. La leva no era mía, pero regaló un serpiente, pero de caballería de segundo rendimiento. La leva que yo tenía, de tercio pelo por dentro, 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 Y de tanto que se neva, si neva me estoy quedando Que no le gusta la neva, no le gusta el tego a pangol Te mandaron a la guerra, a quien fuera como a ti Te mandaron a la guerra, te mandaron a la guerra A quien fuera como a ti, a quien fuera como a ti Te llevaron a la guerra, me pusieron una neva Y no me dieron fusil, yo saqué mi resorte era No me pudieron retirar André, que se escuche fuerte ese aplauso Porque de esta manera se despide del escenario Claro que si dice sombrerito compadre Música Voy a cortar una flor Voy a cortar una flor Voy a cortar una flor Va a ponerle a mi sombrero Va a ponerle a mi sombrero Voy a cortar una flor Voy a cortar una flor Y que me diga grosero Al cabo yo ya me voy Y ahí les dejo el guitarrero Música Y échale, échale Y éste es el saldo de gorra Y no porque así hago raro Todo lo que me acomoda Este son del sombrerito Es un bonito guapago Es un bonito guapago Este son del sombrerito Este son del sombrerito Es un bonito guapago Es un bonito guapago Este son del sombrerito Tiene un paso muy bonito Pa' los que andan zapateando No recio pero querido Pero se alegra el patango Música Corre caballo Corre ligero Brica las trancas La del potero Corre caballo Corre al azar Brica las trancas La de Don Juan Y ándale y ándale Flor de mayo Cuando te busco Ya no te hallo Y ándale y ándale Flor de chote Cuando te busco Ya vas al trote Corre caballo Corre ligero Brica las trancas La del potero Corre caballo Corre al azar Brica las trancas La de Don Juan Música Música Corre caballo, corre ligero Brinca las trancas, la del potrero Corre caballo, corre al azar Brinca las trancas, la de Don Juan Y andale, y andale, flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Y andale, y andale, flor de chote Cuando te busco ya vas a trote Corre caballo, corre ligero Brinca las trancas, la del potrero Corre caballo, corre al azar Brinca las trancas, la de Don Juan ¡Gracias! 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 Si me gusta la paseada ¿Para qué lo he de negar? ¿Para qué lo he de negar? Si me gusta la paseada Allá por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada Que no la puedo olvidar Música ¿A dónde me ando paseando? Se gusta de lo mejor Se gusta de lo mejor ¿A dónde me ando paseando? Así estoy improvisando Hay que escuchar con amor Este bonito guapango Que se llama el paseador Dale, pues ahí quedó Música Una chupa rosa un día Hacia tus labios voló Una chupa rosa un día Hacia tus labios voló La pobrecita La pobrecita creía Que el arroz se engañó Por eso que perseguí Como te persigo yo Música 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 Como estas en el coreo Como te quiero Rosita Como estas en el coreo Como te quiero Rosita Música 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 Música